¿De acuerdo? Bien. Ahora la heroína. La heroína. ¿Quieres tomar alguna hoja? ¿Un poco de cerveza? ¿Hachís? Algo que te ponga... ...en tu punto. Tal vez luego. Como tú quieras. Aquí lo tienes. Venga, prueba esto. Se llama Persiguiendo al dragón. Los chinos lo toman desde hace siglos. No debería, pero... Pero quieres, ¿eh? Si lo tomas, te sentirás como si el resto del mundo estuviera en una burbuja de cristal... ...y la estuvieras frutando como un limpia parabrisas. Creo que lo probaré. Mira, ahí está Notre Dame. ¿Dónde? Ahí. ¿Se te gustan los coches franceses? ¿Los coches franceses te gustan? A mí me gusta el Cadillac. Los de 53 y de 75 son muy buenos. Eh, mira, ahí está la torre. Muy bonita. Eh, mañana es el día de la Bastilla. Sí, mañana daremos el mayor golpe de la historia de Francia... ...y nos pasaremos el resto de nuestras vidas en... ¡Montenado! ¡Qué cabrones! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que le mollas, pero si ese coche es una mierda! ¡Que os jodan a todos! ¡Cabrón de mierda! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Vamos! ¡Vamos, a mi hijo! ¡Cuidado, tío, que llevas mi coche! ¡Mierda, son unos cerdos! ¡Bien hecho, tío! ¡Se han acojonado! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Qué tonto! ¿Te gusta mi culo? ¡Eh! ¡Cuidado con ese coche! Mira, aquí es donde están todos los prostitutos. ¡Hola, guapos! ¡Módete, maricón! Oye, dile sus matos. ¿Sus matos? Sí. ¡Sus matos! ¡Maricones de mierda! ¡Doctor, se mató! ¿Qué quiere decir? Quiere decir, chúpame la polla. Vale. Me alegro de que estés aquí. No podríamos hacer esto sin ti. Todos están de acuerdo en que te lleves el doble. ¿Qué te parece? Estupendo. Bueno, como te decía, el conflicto final entre el 6 y el número 2 es averiguar quién es el número 1. Y el 6 se da cuenta de que él es el número 1. Bueno, es como ser preso de uno mismo, ¿entiendes? Pero los mejores capítulos son el A, el B y el C. Cuando él toma tres rogas diferentes y se da cuenta de que hay tres alternativas distintas. Y bueno, está bien, ¿sabes? Sabes, tengo el SIDA. Por la aguja. Van el 6 y el 4 con el 1 y lo joden todo. ¿Qué? ¡Eh! Mira, ahí está el arco del triunfo. Vamos, míralo. No me ve. No me ve. ¡Eh! No me ve. No me ve. Voy a echar una meada. Eric, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es la atmósfera que me gusta. ¡Eh, Martina! ¿Dónde te habías metido? ¿Hace mucho que conoces a Eric? Desde... Desde los doce años. Y ellos, su madre era americana. Entonces... Sí, su padre francés. Se divorciaron y tenían un acuerdo de custodia muy raro. Él pasaba seis meses con ella en Florida y seis meses aquí, pero... En fin, él vivía dos casas más arriba que la mía. Me alegro de que estés aquí, tío. Eric te adora. Dice que te gustan las películas de vikingos, ¿es verdad? ¿Las de vikingos? Ah, sí, supongo. A mí me encantan esos cascos con esos jodidos cuernos en la cabeza. Sí, sí. Deberíamos llevarlos mañana, ¿no crees? Oye, si quieres ver alguna de vikingos, tengo unos vídeos hechos en Noruega que son excelentes. ¡A vuestra salud! ¿Qué tal... qué tal esta música? ¿Te gusta el Dixieland? Sí, supongo. A mí me encanta, tío. Es música auténtica. Tiene... Tiene sentimientos y una cultura totalmente propios. Y no se parece a nada en todo este asqueroso y jodido planeta. Sí, es de una pureza absoluta. Sí. When the saints go marching in. ¡Eh, when the saints go marching in! Eh, venga, bebed un poco de vino, es muy bueno. Yo no veo esa mierda, es venenoso. Cállate, los ingleses no entienden de vinos, ¿eh? Bebe. Yo me he traído el miedo. Joder, mira quién está en el escenario. Es ese jodido francés, está loco, mira. ¡Eh, bravo! ¡Sí, se toca! ¡Oh, Dios mío! ¡Puta madre, tío! ¡Muy bien, Erick! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ahí se toca! ¡Muy bien, Erick! ¡Sí, te lo voy a tener en cuenta! ¡Sí, de puta madre, tío! Ese, Erick, está completamente loco. ¡Bravo! ¡Eh, muy bien! ¡Bravo, fenómeno! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, así se hace! ¡Bravo! ¡Eso, bravo! ¡Muy bien! ¡Eso es, Erick! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te ha gustado? Muy bien. Erick, no sabía que tocabas. No sé, pero es fácil, solo hay que encontrar el punto. ¡Eh, lárgate! ¡Lárgate de aquí, tía! ¡No me empujes, cabrón! ¡Suéltame! ¿Te gusta este sitio? ¡Sí! Bien, este es el París auténtico, esto, este sótano. Arriba, en las calles, lo único que hay es basura. Tienes el centro Pompidou, la Torre Eiffel... ¡Oh, todo es una mierda! ¡El Louvre! ¡Oh, Dios mío, el jodido Louvre! Eso no le gustan ni siquiera los guías. La gente de París es toda una mierda. A nadie le gusta Francia, ¿es verdad o no? Sí. ¿Lo ves? Pero aquí, lejos de todo lo de arriba, de los turistas, de las atracciones, de las jodidas tarjetas, la gente cambia. Sí, está bien, porque parece que no estemos en París, sino en cualquier parte. Y está la música, la comida, el vino... Hasta el vino es bueno. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece París, Ed? Venga, dímelo. Dímelo, vamos. Bueno, sí. Esto es París. Sí. Me gusta. ¡Bien! Venga, ven, vamos a verla. No, no, voy a vomitar. ¡Ven, vamos! ¡Bien! 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 ¿Te has colocado? Pues ahora verás, ¿es lo que es volar? ¡Sí! ¡Eh, chicos! ¡Bien! ¡Ven, ven aquí! ¡Eh, gente, acércate! Aspira esto por la nariz. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? ¡Eh! Vamos, vamos, amigo mío. ¿No deberíamos hacer esto en un lugar más discreto? ¡Que se jodan! ¡Que se vayan a sus casas! No, no, me refiero a si estamos seguros. Aquí tienes más. ¿Por qué? ¿Por la policía? Siéntate, ¿eh? Es más seguro tomar esto aquí que en Amsterdam. Yo no debería tomar nada más. Tienes que hacerlo. Gracias. Tómatelo si quieres sentirte bien. Estoy muy colocado. Tío, solo se vive una vez. Pásamelo. Tomándolo por la nariz y es casi ni me afecta. Hola. Te he visto sentado tan solo en este rincón y he pensado que tal vez querrías que te hiciera compañía. No vengo aquí muy a menudo. Vivo en Pondly. El cabrón de mi marido, Pierre, me ha echado de casa y he salido a dar un paseo. Como no sabía dónde ir, he venido aquí. Está abierto toda la noche. Y está bien porque no tengo dónde dormir. Oye, si no vives lejos de aquí, podría ir a tu casa. Solo necesito un sitio donde estar un par de días. Hasta que las cosas se calmen. Te lo agradecería mucho. Si solo tienes una cama, no importa. Dormiré en el suelo. Y si quieres, puedo dormir contigo. Si te apetece, incluso podrás hacerme cosas. Todo lo que quieras. Podrás darme por el culo. Podrás cagarte encima de mí si eso te excita. Me gusta que me traten como a una perra. Soy una perra. ¡Lárgate, lárgate! ¿Por qué hablas con una mierda como esa? Estaba hablando.